Los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada, Sintra y Escol, se reunieron para discutir las problemáticas que actualmente enfrentan los trabajadores con las empresas del sector. Para Eduardo Andrés Lenis, uno de los dirigentes de esta organización, el no pago de las horas extras y las largas jornadas de trabajo son una realidad para miles de guardas. Hemos tenido acercamiento compañeros de la empresa Andina, Proviser, Fortox, y también a nivel nacional hemos estado moviendo Bogotá, Medellín, Santander de Quilichao y todas esas ciudades. Carlos Alberto Zúñiga, dirigente nacional de Sintra y Escol, se aseguró que el reconocimiento del sindicato fue producto de acciones de tutela, plantones y derechos de petición en todo el país. Venimos en una problemática por atropellos sindicales y laborales. Afortunadamente con los mecanismos de presión que hemos hecho con mitin, derechos de petición, demanda del Ministerio de Trabajo, Seguridad Atlas ha tomado un poco de conciencia y se ha sentado a negociar con nosotros y a querer mejorar la calidad de trabajo de nuestros asociados. Denunció este líder sindical que a pesar de estas luchas, los atropellos contra él y sus compañeros se siguen presentando. Nos atropellan laboralmente, cambiándonos, tú no repentinamente, extendiéndonos jornadas de trabajo, violándonos la ley 10.10 de 2006 que se puede aplicar como acoso laboral. Los trabajadores de la seguridad privada esperan que el 2016 sea un año en donde los derechos laborales sean garantizados como parte de los cambios de un país que se prepara para la firma del fin del conflicto armado.